Bienvenidos una vez más a Brava en el 7, la radio con más energía en la tele de Mendoza. En este primer bloque vamos a estar presentándote los videoclips de esos temas que pedís al aire de la 94.9 y que ya son un éxito. En primer lugar tenemos a Shakira nuevamente junto a Maluma. Te dejamos después con toco para vos, Abel Pintos y no te va a gustar. Así arrancamos con Brava en el 7. Shakira y Maluma juntos nuevamente en este tema que se llama Trap. Me doy, sabe que siempre aquí estoy, casi siempre ya más tarde y nunca cambia el Terry Boy. Quiero besarte, satisfacerte, oye baby no me niegues, vámonos. Quiere que se lo haga en diferentes partes, ella está cansada de desilusiones. No quiere saber de un rompecorazones, llámame cuando quiera beba. Quiere que lo hagamos en diferentes partes, pero estoy cansada de desilusiones. No quiere saber de un rompecorazones, llámame cuando quiera beba. Tú muévete, encima de mí, compláceme. Ay bebé, tú muévete, encima de mí, compláceme. Cuando te quieras, baby, vámonos, perdámonos. De la realidad, acabémonos, de la cama trilló, muertémonos. Con eso que naciste, dámelo. Quiere que se lo haga en diferentes partes, ella está cansada de desilusiones. No quiere saber de un rompecorazones. Llámame cuando quiera beba. Quiere que se lo haga en diferentes partes, ella está cansada de desilusiones. No quiere saber de un rompecorazones. Llámame cuando quiera beba. Dale una prueba, ponle Nutella. Tú solo disfruta que en las horas vuelan. Vuelan, vuelan, vuelan. Haciéndolo. Inolvidable aventura, 35.000 pies de altura. A velocidad crucero, pude ver cómo te desnudas. Espero menos de ti. Me gusta hacerte sentir. Que estoy firme el contrato, contigo quiero repetir. Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quiere que se lo haga en diferentes partes, pero estoy cansada de desilusiones. No quiere saber de un rompecorazones. Llámame cuando quiera beba. Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera No quiero saber de un rompecón Toco para Voz es una de las bandas de cumbia pop del momento Que decidió llevar su música hacia el lado del reggaetón Noche Loca es su nuevo tema Y así que me falla A mí me gusta romper la regla siempre que estoy contigo Ella se mueve para mí La quiero para mí Y solo para mí Yo la voy a decir Quiero una noche loca Ay, cómo me provoca A mí me gusta romper la regla siempre que estoy Quiero una noche loca Ay, cómo me provoca A mí me gusta romper la regla siempre que estoy Contigo Ella se mueve para mí La quiero para mí Y solo para mí Yo la voy a decir Quiero una noche loca Ay, cómo me provoca A mí me gusta romper la regla siempre que estoy Quiero una noche loca Ay, cómo me provoca A mí me gusta romper la regla siempre que estoy Y esto es Toco para vos Y eso Quiero una noche loca Ay, cómo me provoca A mí me gusta romper la regla siempre que estoy Quiero una noche loca Ay, cómo me provoca A mí me gusta romper la regla siempre que estoy Quiero una noche loca Ay, cómo me provoca A mí me gusta romper la regla siempre que estoy Quiero una noche loca Ay, cómo me provoca A mí me gusta lo que me arregla Siempre que estoy Contigo Hola, soy Sofía Laitán La nueva Miss Brava 2018 Y los invito a seguir escuchando Lo 94.9 Miss Brava, octava edición Abel Pintos es sin duda Uno de los artistas más importantes De la escena musical argentina en la actualidad Pájaro Cantor es el segundo single De su trabajo discográfico Como te extraño Hay un modo de ver las cosas Que no tiene sentido Yo vivo para los dos Y vos que más lo he vivido Vuelo siempre a tu alrededor ¿Acaso no lo ves? Cuando más pienso en todo Me sale todo al revés No tengo que volver No tengo que ganar si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir No tengo que ganar Si nunca perdí Este canto ángel de pájaro cantor Que canta hasta morir Que canta hasta morir Caminamos por la cornisa Cada vez que intentamos Apagar el incendio Apagar el incendio Tomándonos de las manos Ardo siempre a tu alrededor ¿Acaso no lo ves? Cuando caigo en tus ojos Me cae todo al revés No tengo que volver Si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir No puedo olvidar Si nunca sentí Este duelo hostil Es vida de tu amor Que duele hasta morir Duele hasta morir Carnavales en pleno invierno Cancioncita divina Pañuelos para el adiós Y que Dios no lo permita Quiero vivir a tu alrededor Uh, ¿Acaso no lo ves? Cuando te vas quedando Al revés No tengo que volver Si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir Antes de dormir No voy a abandonar Si nunca cumplí Este sueño fiel De nuestro soñador Que sueña hasta morir Sueña hasta morir Siempre dimos una vuelta más Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir Este sueño fiel Este sueño fiel Este sueño fiel Este sueño fiel Estar de dormir ¡Suscríbete! 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 Prendido Fuego Prendido Fuego es parte del álbum Suenan las alarmas De No te va a gustar El video dirigido por Federico Musé Y producido por Nico Films Lo tiene al cantante Emiliano Branchiari Como protagonista Y combina un show en vivo Con el backstage del concierto En una suerte de viaje raro por la noche De una estrella del rock and roll ¿Qué puedo hacer? Con las dos alas rotas Debí traer algo para el corazón No escuchar Háblame de otra cosa Es que no controlo La emoción Llego hasta cien Y no me cuesta nada Te mentí Mientras dure pago yo Todo piel De vidrio la mirada La luz roja se encendió Voy prendido Fuego Pero a ningún lado ¿Quién me para hoy? Desde acá Desde acá Que cerca queda el cielo Que me miras Salúdame que me voy Y a matar Por un poco de hielo Tengo un pie en el ascensor Voy prendido Fuego Pero a ningún lado Pero a ningún lado ¿Quién me para hoy? Voy prendido Fuego Oh, 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 oh ¿Quién me para hoy? Oh, 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 oh Prendido Fuego Oh, 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 oh ¿Quién me para hoy? Fuego 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 Oh, 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 oh ¿Quién me para hoy? ¿Quién me para hoy? Oh, oh, oh Seguimos con más de Brava en el 7 Y llegó la hora de presentarte Esta nueva sección Se llama Década Brava Donde te vamos a mostrar Los videoclips De esos temas Que salieron hace No muchos años Y vos pedías Al aire de la 94.9 En primer lugar Te presentamos este tema Que sonaba en octubre del 2014 Se llama Como yo le doy Y es de Pitbull y Don Miguel Lo que también Tiene su versión Que combina los idiomas Inglés y español Lo ves en Brava en el 7 Ella siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su partner El que le quita las ganas Y si ella supiera Que me llama su hermana Porque también soy su partner El que le quita las ganas Who the hell is this Texting me a 3, 4, 6 It must be a trick And if she's texting me at this time She's looking for Richard Or should I say dick Mami yo te doy pao pao Ella dice que yo soy mal hablao No mamita yo no soy mal hablao Que yo te hablo directo De Miami y Alcibao Eso deja el papelazo Para los turistas y los parasos Háblame claro Que tú sabes bien Que te gusta lo malo Dale palo Yo te doy caramelo Pero deja los celos Ella dice que no está enamorada de mí Eso me conviene Don Miguel Pero no está enamorada de mí Pero me quiere ver cerca Pero le gusta como yo le doy Sueña conmigo Tú no sabes Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Si ella se sigue en el agua en mí No, no No se la sabe que le suja Yes, 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 sexy And I blow her mind Every time that I can't swim This is sexy to the love with me Yeah, right Casi siempre me llama a las tres de la mañana Dice que soy su pana ¿Tú sabes por qué? Que le quita las ganas Lo que pasa es que yo Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Oye Dice que soy su pana Que le quita las ganas Hemos hecho de todo Muchas posiciones legaleras Amarrado en la cama Yo encima de ella Amanecimos en la bañera Y me la comí en barra de Nutella Son requisitos que otros no han usado Y ella solo dice Wow Lo que yo hago nunca se ha inventado Porque ni el camasotra se lo ha inventado Oiga Y ella no está enamorada de mí Pero me quiere ver cerca Pero le gusta como yo le doy Sueña conmigo Tú lo sabes Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Juntos besos Jamás de Si se sigue en el love with me No, no Me hace la sabaguer de su jero Yes, yes, sexy Ella siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su parna El que le quita las ganas Y si ella supiera que me llama su hermana Porque también soy su parna El que le quita las ganas Casi siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su parna ¿Tú sabes por qué? Que le quita las ganas Lo que pasa es que yo... La banda colombiana Alquilados lanzaba esta canción en mayo del 2015 Fue un éxito en toda Latinoamérica Se llama Me Ignoras Chablabera Chablabera Alquilados Chablabera Chablabera Más playa Hola No quisiera llamarte Ni molestarte A estas horas Yo quisiera evitarte Pero con mirarte Más me enamoras He tratado de buscarte Hasta de hablarte Pero me ignoras, pero me ignoras ¿Por qué me ignoras si tú me enamoras? My love, my love, sé que tú andas sola Pero no te enamoras My love, my love, pero no te enamoras Me ignoras Bebé, 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 bebé Confieso que quiero tenerte ahora Pero estás ocupada o siempre me ignoras Escribo un poco intenso y fallo en cada intento De demostrarte todo lo que por ti yo siento y no miento Te apoderas de mi pensamiento Es una obsesión, para ti soy como una ficción Un cero a la izquierda nunca llamó tu atención Y eso hace que sufra mi corazón, bebé, bebé Y como Manu Chao me gustas tú Tú siempre me rechazas pero yo insisto Me gusta mirarte y me gustas tú Otra como tú te juro no es Y como Manu Chao me gustas tú Siempre me rechazas pero yo insisto Me gusta reggaetón y me gustas tú Otra como tú no es ¿Por qué me ignoras? Si tú me enamoras My love, my love, sé que tú andas sola Pero no te enamoras No hay love, my love, pero no te enamoras Me ignoras Yo sé que tal vez no lleno tus expectativas Que bebes tequila y o cerveza fría Y también sé que yo tomo la iniciativa para hablarte Pero ni me olvidas Imagino que fueras mía, sería ser un monotonía Me gusta como eres, también tu filosofía Y la noche fría sería tu compañía Trato de hablarte pero me ignoras todavía Y como Manu Chao me gustas tú Tú siempre me rechazas pero yo insisto Me gusta mirarte y me gustas tú Otra como tú te juro no he visto Y como Manu Chao me gustas tú Tú siempre me rechazas pero yo insisto Me gusta reggaetón y me gustas tú Otra como tú no, bebé Hola No quisiera llamarte ni molestarte a estas horas No quisiera evitarte pero con mirarte más me enamoras He tratado de buscarte hasta de hablarte Pero me ignoras, pero me ignoras ¿Por qué me ignoras si tú me enamoras? My loba, my loba Sé que tú andas sola Pero no te enamoras My loba, my loba Pero no te enamoras Me ignoras DJ Brexit, ¿qué hora es? Gaby Music Yeah, I DJ Kenny Ronnie Watts From Playapark Alquilados Brava Urbana Seguimos con más de Brava en el 7 Y llegó el momento de presentarte este bloque Bravo Urbana Donde conoces a los artistas de la provincia de Mendoza Te dejamos con Vanina y su video lyric Ella nos los presenta en Brava en el 7 Hola, soy Vanina y los dejo con a la misma hora Aquí en Brava 94.9 Tal vez no es suficiente Lo que dura la noche Siempre queremos un poco más Quieres volver a verme Para acabar lo que empecé Entonces te veo a la misma hora ¿Dónde estábamos solas? Cosas que solo tú hiciste sentir Otra vez las quisiera repetir A la misma hora ¿Dónde estábamos solas? Ya tú sabes lo que me gusta a mí Dime cuándo podemos empezar A conocernos mejor A darnos cuenta en realidad que es lo que hay entre los dos Que es lo que provoca que tengamos esta conexión Tú no sabes cómo me siento yo Tú no sabes cómo me siento yo Lo que me gusta a mí Dime cuándo podemos empezar Ni tú ni yo queremos amanecer solo Lo que empecé acabémoslo Haz que se acorta la espera Y terminemos siéndolo Ni tú ni yo queremos amanecer solo Lo que empecé acabémoslo Haz que se acorta la espera Y terminemos siéndolo Tal vez no es suficiente Lo que dura la noche Siempre queremos un poco más ¿Quieres volver a verme? Para acabar lo que empecé Entonces te veo a la misma hora ¿Dónde estábamos solas? Cosas que solo tú hiciste sentir Otra vez la quisiera repetir A la misma hora ¿Dónde estábamos solas? Y a tú sabes lo que me gusta a mí Dime cuándo podemos empezar Miss Brava, octava edición Seguimos repasando todo lo que vivimos En Miss Brava, octava edición Nos visitó Sofía Laitán Nuestra Miss Estuvo acá en el estudio de la radio Charlando Y vamos a mostrarte un poquito Sobre esta nota Además Te cuento que vamos a mostrarte Toda, toda la movida chilena Porque estuvimos en Hollywood Pub Y acá podés ver la nota Te dije Te conté Que había novedades Que teníamos cerquita Que andaba rondando por aquí Nuestra reina La nueva Miss Brava 2018 Fue elegida por el público En Reñaca En el parador número 3 El día sábado 13 de enero Allí Realizamos la octava edición Del Miss Brava Y la gente la aplaudió a ella Chicos Es así porque ganó con la sonrisa Ganó con la buena onda Y la tenemos aquí a Sofía Laitán Bienvenida Sofí ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos Muy bien, ¿usted? ¿Estás contenta Sofí? Muy contenta Bueno, te llevaste el aplauso De toda la playa ahí Fue increíble Sí, la verdad que fue hermosa Una experiencia muy, muy linda Bueno, te gustan este tipo de cosas ¿No? Este tipo, las exposiciones Te gustan este tipo de concursos Digo porque Les cuento a la gente Que está escuchando la radio Que Sofía fue reina del agua ¿No? Reina provincial Así es ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo fue Sofí? La elección fue en noviembre De 2017 Y fui O sea, un año Duró el reinado Sí Y la verdad que es una experiencia Muy, muy linda Y me encantan este tipo de cosas ¿Qué te gusta de estas cosas? Digamos ¿Qué es lo que te llama la atención? Decís ¿Por qué? ¿Me presento? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te lleva A presentarte A decir Quiero ir al Miss Brava Por ejemplo ¿Estabas en la playa? ¿O dónde lo escuchaste? ¿Cómo te enteraste? Me enteré antes de irme de vacaciones Que lo escuché por la radio Acá, acá en Mendoza Claro, acá en Mendoza Y lo que me gusta de esto Es los recuerdos Que te quedan después Porque son experiencias Muy, muy lindas Conocés mucha gente Te gusta esa parte Digamos La parte social Claro Y la parte de la exposición ¿Cómo te llevas Con las cámaras Con los micrófonos? También Un poco vergonzosa Sos un poco tímida Un poco tímida Pero bien Pero bien Zafás Venís bien hasta ahora Porque Erika y Ana Hicieron la nota ahí en la playa Y te fue muy bien Las chicas que estaban allí Que andaban con vos en la playa Son con el grupito Que te mueves siempre Digamos Claro Una era mi hermana Y las demás amigas Y te vas siempre con ellas De vacaciones Es la primera vez Es la primera vez Y la primera vez Que iban a Reñaca también No, ya habíamos ido Otros años Ya habían ido Bueno, saludamos a todas las chicas Estarán escuchando la radio Me imagino Un beso para todos Saludamos también allí Para los amigos de Brava en el 7 Que lo van a ver después El sábado A las 7 de la tarde Bueno, Sofi Te queda un lindo recorrido Así que Relajate Vos Pasala bien Hay alguien que Que diga Que me da cosita Que esté ahí Que esté rodeada De tanta gente Por ejemplo No sé Una pareja Un novio Una novia No sé Estoy de novia Miss Brava 2018 Bienvenida Sofi Bueno, ya sabés Que vas a formar Parte de nuestro staff Así es Que nos vas a acompañar A muchos de los eventos Y que tenés como un pase libre En nuestro equipo Así que Bienvenida Espero que la pases muy bien Muchísimas gracias Hola, soy Sofía Laitán La nueva Miss Brava 2018 Y los invito a seguir escuchando Lo 94.9 Miss Brava Octava edición Noche espectacular en Reñaca Noche espectacular en Reñaca Noche movida Y por supuesto Nosotros estamos mostrándote Absolutamente todo aquí Tengo un invitado Estoy con Pedro Pablo aquí Coordinador Corporativo de Hollywood Que se repone este bar Es impresionante Aquí en Reñaca En Viña del Mar ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien Recibiendo usted La parte Los trasandinos Que ya Es una tendencia De ustedes Venir acá A la quinta región Y nada Lo recibimos con los brazos abiertos Como todos los años Espectacular el bar Te digo Un ambiente increíble Súper relajado La gente divina Y además Bueno, esta hermandad Trasandina Que se ha formado Desde que hacemos Este Miss Brava justamente Aparte Un poco más tranquilo La noche Durante la semana Y se pone el fin de semana O viene todo igual enero No, desde Desde la Pascua Desde el 24 de diciembre Se abre Todos los días Hasta el término De la temporada Que es en febrero O sea, se abre De lunes a lunes Este bar se abre De las seis y media Hasta las cuatro de la mañana De lunes a jueves Y los viernes y sábado Hasta las cinco de la mañana Impresionante Te digo La verdad Ya es tempranito Te diría Está súper lleno Contanos un poquito Qué vas a poder encontrar Si venís a Hollywood Hoy en día Este año Lo remodelamos Nosotros implementamos Hoy en día Este año Las terrazas Ustedes las conocen Las conocen muy bien De hecho Ustedes ya pueden fumar Acá en las terrazas Que es lo que no podían hacer El año pasado Porque nosotros Tenemos Tenemos restricciones De fumadores Por eso nosotros Nos adecuamos A los tiempos de ahora Y pusimos estas terrazas A disposición de ustedes Acá tenemos Lo que son los tragos Y una comida Una comida gourmet Como ustedes pudieron apreciar Por supuesto Te digo Que estuvimos comiendo sushi Hace un ratito Pero además Súper interesante La carta de tragos Súper interesante Justamente La carta de aperitivos Impresionante Y digamos Están todos invitados A Hollywood Están todos Cordialmente invitados Cierto La verdad que nosotros Queremos Queremos que Nuestros hermanos argentinos Vengan a compartir Con nosotros Sobre todo enero Y nosotros estamos Apostando para que Vengan en febrero también Porque nosotros Abrimos todo el año Pero en el verano Abremos todos los días Y la casa Y el corazón Está abierto para ustedes Vos me decís Está abierto Pero contanos Los días Los horarios Justamente me decís Todos los días Horarios Todos los días Se abre a las 6 y media De lunes a jueves Se abre de 6 y media Hasta las 4 de la mañana Los viernes y sábados De 6 y media Hasta las 5 de la mañana Bueno y como hacemos Para llegar a Hollywood Estás viendo esta nota Del otro lado Decís Quiero ir a ese bar Justo me voy a Viña El bar queda aquí En Teniente Merino Ex 5 Norte Se llama Teniente Merino 57 Que está al costado Del Casino Enjoy Cierto Está el Pub Hollywood Entonces están todos Invitados Pero bueno Lo dejo a Pedro Que haga justamente La invitación oficial La invitación oficial A todos ustedes Que vengan Cordialmente invitados Al Pub Hollywood Que queda en Teniente Merino 57 Además Desde el año pasado Sumamos El Castillo Hollywood Que bien ustedes Los trasandinos Los conocen Yo he ido personalmente A Mendoza A proporcionar El Castillo Hollywood De Reñaca Que está abierto Todos los días Castillo Hollywood Castillo Hollywood Que te digo Que vamos a tener Una notita Porque acá no se termina La noche Nos vamos al castillo Después Acá la noche Está empezando Es la previa Es la previa Y aquí nos vamos En caravana Al Castillo Hollywood Reñaca Nosotros nos vamos A seguir con la noche Ustedes quédense en su casa Pórtense bien Y si no tienen ganas De portarse bien O de quedarse en su casa Se vienen para acá Por supuesto Una vez más A la hora de mover En Brava en el 7 Hoy estamos de cumpleaños Porque es el cumple De Pedro ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Clarita Re feliz Porque estamos festejando Mis primeros 41 añitos Me contaron Que hubo una fiesta Bárbara en Pedro y Piga Ahora estamos viendo Las imágenes De todas tus alumnas En la recepción Listas para arrancar Con lo que fue El festejo de tu cumple Ahí estuvimos En nuestro gimnasio Con amigos Con alumnas Con exalumnas Con familiares Bailando un montón Y pasándola bien Así que bueno Vamos a ver En un ratito Como todas juntas Le cantaron El feliz cumple a Pedro Y las canciones Que Pedro eligió Bailar en el día De su cumpleaños ¿Nos das un adelanto? Arrancamos con corazón Performance Que grabamos Con parte De nuestro staff En Río de Janeiro Hace re poquito Organizada por Bibi Fitness Y ahora muy pronto Vamos a mostrarte Las imágenes De la fiesta aniversario Número 5 El cumpleaños Número 5 De Plan B Bienvenido a Hora de Mover Plan B Todo esto En la Hora de Mover En Brava en el 7 Quedate con nosotros Hora de Mover Tú me partiste el corazón Maluma baby Pero mi amor No hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso Cuento mami Si desde el principio Siempre estuve a ti Nunca me avisaron Cuál era el problema Te gusta estar rodando Porque amas a él Ahora me tocó a mí Cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Pa' ti ya no hay Uu oh, uu oh, uu oh Uu oh, uu oh, uu oh No tengo miedo De decir adiós Yo quiero repartir Me un corazón Uu oh, uu oh, uu oh Uu oh, uu oh, uu oh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Se partió meu corazón Ay, mi corazón Mas mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a sobrar Entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guarda rancón Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Uh, oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh No tengo miedo de decir adiós Só quiero repartir meu corazón Uh, oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar ¿Y a qué? ¿Y a qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Eu não sei falar Muito bem portugues Mas quero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Cumbia, baby Esto es Mano arriba Que no es para mí Que por qué me metí Que si anoche lo vi Todas mis amigas le ven un defecto Les recuerdo No existe el hombre perfecto Si rompí, si volví Si desaparecí Chicas, corten No es así Con él tengo piel Y me arruina El labis del labio Y me arruina El príncipe azul Ya no da en el amor Si el lobo feroz Te ve, te oye Y te come mejor Porque no hay que andarse Haciendo la cabeza Mientras no aparece el indicado Disfrutemos Disfrutemos El equivocado Porque no hay que andarse Haciendo la cabeza Mientras no aparece el indicado Disfrutemos Disfrutemos El equivocado Traba Records Que no es para mí Que por qué me metí Que si anoche lo vi Todas mis amigas le ven un defecto Les recuerdo No existe el hombre perfecto Si rompí, si volví Si desaparecí Chicas, corten No es así Con él tengo piel Y me arruina El labis del labio Y me arruina El principio azul Ya no da en el amor Si el lobo feroz Te ve, te ve, te oye Y te come mejor Porque no hay que andarse Haciendo la cabeza Mientras no aparece el indicado Mientras no aparece el indicado Disfrutemos 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 El equivocado Porque no hay que andarse Haciendo la cabeza Mientras no aparece el indicado Disfrutemos Disfrutemos El equivocado Mientras no aparece el equivocado Tengo en esta historia Tengo en esta historia Que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu horror Porque tu horror solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la pulpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la pulpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la pulpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la pulpa Lo que es que sea I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby Just let it be So come and put the blame on me I don't really, really want to fight anymore I don't really, really want to fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Esto es Hora de Mover Seguimos con más en la Hora de Mover de Brava en el 7 En este bloque vamos a estar presentándote Más coreografías realizadas por los chicos del staff de la Hora de Mover Primero lo vamos a ver a Toni bailando un temón de los 80 Que se llama Wake Me Up Before You Go Go Pegadito a eso, Maca y Pavo te presentan Suku Suku Un temón de salsa Pedro, recordanos qué marcas nos acompañan en la Hora de Mover Seguimos con Kangu Club Mendoza Que lo pueden encontrar acá en la calle San Martín Sur 961 de Godoy Cruz Siempre es tiempo de empezar con tu actividad física Con su acondicionamiento físico a morir estas botas Maravillosas de Kangu Mi amiga Betiana Lampa con Gym Active Que te recuerdo que tenemos la fiesta de la espuma Una máster espectacular, impardible agenda 17 de febrero Puedes adquirir tu entrada en su gimnasio O también en Pedro y Pi en nuestro gimnasio Que está en la calle San Martín 1674 De Godoy Cruz entre Juan B. Justo y Tucumán Quedate con nosotros, esto es Hora de Mover en Brava en el 7 Hora de Mover ¡Gracias! 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 ¡Hora de mover! Hasta acá llegamos amigos, nos volvemos a encontrar el próximo sábado Mientras tanto, quédate con nosotras, prendete al aire de la 94.9 en nuestro horario de verano Estamos de 12 a 18 horas Esto fue Brava en el 7, te esperamos hasta la próxima